Muy bien, llegamos a la última parte, el último bloque del fútbol del ascenso, aquí por la quinta tribuna, con toda la información de la divisional D, que se jugaron dos partidos, el día sábado tenemos dos partidos que se están jugando hoy, y dos partidos en el día de mañana, Estudiantes y Boca igualaron 0 a 0, Academia le ganó a, iba a decir, hacerle un huele a la vida, al equipo de Deportivo SEM por un tanto contra 0, y justamente tenemos aquí al presidente de Deportivo SEM, al amigo Daniel Menchaca. ¿Cómo andás, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Y bueno, gracias por esta invitación. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de que comenzó, empezó... ¿Por fin? Sí, por fin, por fin. Segundo año de Deportivo SEM. Sí. Contáles un poquito, ¿qué es Deportivo SEM? Y Deportivo SEM es el Centro de Entrenamiento Mundial, eso significa SEM, Centro de Entrenamiento Mundial. Y el Deportivo SEM nace a través de la obra social, ¿verdad? Que hizo una iglesia de rescatar chicos de la calle, la droga, y siempre con el fútbol porque tuve la gracia o la bendición de poder jugar en Danubio ocho años. Desde la infancia, la niñez, la adolescencia, y ahí jugamos en Danubio y se te pega el fútbol. Claro, totalmente. Cuando vos me hablás del centro, de la iglesia, ¿es Uruguaya o es a nivel internacional? Es a nivel internacional. ¿En cuántos países están? En cuatro. ¿En cuatro países? Nosotros en cuatro. Somos gente de fe, somos empresarios y ahora somos presidentes deportivos. ¿Y cómo fue esa idea de crear una institución, digamos, basada justamente en rescatar chicos de la calle, en lo que es la iglesia? ¿Cómo se te ocurrió o cómo se les ocurrió a ustedes decir, bueno, vamos y formamos un equipo. Y de tanto talento que hay en los barrios, en los chicos que vienen, ¿quién no juega en Uruguay al fútbol, no? Entonces ahí un poco la proyección fue de ver tantos jugadores, de jugar en el campito, en la plaza, en la calle, aquí, allá, obras sociales, campamentos. Ahí nace el proyecto de presentar a Auf, el Deportivo Zen, con una gran obra social, ¿no? Claro, claro. Daniel, ¿y cómo lo tomaron los muchachos el hecho de, en primera instancia, poder sacarlos de la calle, en primera instancia poder generarle un hobby y después lo tomen en una faceta profesional, es decir, de poder entrenar, de poder dedicarse a estar en un campeonato? ¿Cómo hace para cambiar la cabeza de algo? ¿Qué lo hacen para desviar un camino que ahora tenga toda la atención y, bueno, poder vincularlos en el mundo de fútbol? Bueno, no es un toque mágico ni un milagro, ¿verdad? Que es de un día para otro, sino viene, es un proceso de cambiar la cabeza, pensamiento. Hay chicos que vienen de la calle sin valores, ni valores sociales, ni familiares. Entonces imaginate a un chico de esos que le digas cuando le pegan una patada que no insulte. Insulta, bueno, tuvimos chicos el campeonato pasado un chico puntualmente que llegó a insultar al juez. Entonces venimos trabajando con ese chico, hoy es de su segunda temporada. Bueno, cuando insultó al juez le dieron como cuatro partidos. Ahí aprendió. Reciente te consultaba sobre los futbolistas, ¿cómo era para el cambio de ellos? ¿Y cómo es para el cambio de ustedes? De que antes lo siguen haciendo, pero eran más vinculados a la obra social y ahora quizá algo más a lo deportivo. Uno después que entra en competencia quiere ganar también, quiere obtener resultados. Más allá de que va de la mano con la obra social que ustedes están planificando. Consultarte cómo ha modificado eso y qué rédito han encontrado en esta parte más deportiva que de lo social. Bueno, mira, a través de lo social nosotros tenemos un proyecto que se llama Hacer un Gol a las Drogas. Y hay cuatro fases en ese. El que perdés, el que empatás, el que ganás y el que salís campeón. El adicto, el que está saliendo, el que dejó y el que no consume más. Esas son las cuatro facetas podemos decir de ese proyecto. Entonces, también como premio a esa gente, decir hoy tenemos un club federado. Es decir, podés ser parte de ese plantel. Obviamente no solo que juegue bien, sino que tenga respeto, que tenga valores de compañero, de equipo. Mirá, por decirte a modo anécdota, con todos esos chicos entramos a AUF y federamos el club. Ahora, fíjate, en la primera práctica excelente, digo, ninguna pelea. En la segunda práctica eran diez contra diez peleándose entre compañeros. Y yo separando, che, no se peleen, no se peleen que son compañeros. No podemos dar esa imagen al espectáculo. O sea, es un trabajo de días, es un trabajo de concientización, es un trabajo de que ellos también van viendo que esto es muy en serio, esto es profesional. Claro. Hay un tema que no es menor y que poca gente lo conoce, es que este año ustedes ingresaron con las cinco divisiones formativas en AUF. Este año presentamos el proyecto de dos. De dos, perdón. Para el año que viene, sí. Para el año que viene, cinco. Sí, cinco. Pero ya están jugando en su 19 y su 17. Sí. Cuarta y quinta de Copa Plata y ya para el año que viene de tantos chicos que llega al club, que llega, que los familiares ahora quieren todos que jueguen al fútbol, ya tenemos para cinco categorías. Y está yendo mucha gente a verlo, ¿no? Sí, mucha gente. Yo el otro día veía justamente, ahora vamos a ver algunas imágenes justamente, algunas imágenes de lo que fue la formación de ustedes con la mascota. ¿Quién es la mascota? La mascota es el depo. ¿El depo? Le llamamos depo de deportivo, el depo. Ahí estamos mirando, mirá, justo en las imágenes. Porque tenemos una obra social de inclusión también, de chicos de capacidad diferente que todos. Ahí tenemos el depo, mirá, mirá. Ahí tenemos la mascota que cuando los chicos lo ven lo quieren agarrar, lo quieren, viste, jugar. O sea, de eso se trata. Yo creo que el fútbol, yo jugué de los seis años, Danubio, como bien decía, pero yo recuerdo cuando era niño que me gustaba ver alguna mascota, ver alegría en las canchas, familia. Y se perdió eso, ¿verdad? Sí. Se perdió. Entonces queremos incorporar algo nuevo. No inventamos nada, ¿se entiende? Pero queremos aportarle al fútbol uruguayo desde nuestro club nuevo aquellos valores que... Que habían antes. Que habían antes, que habían antes. Que los clubes entraban con los chicos, con las mascotas. Te vi hace pocos días en una red social, en una foto con el presidente de la República. Justamente, ustedes jugaban contra Cooper, ¿no? Contra Cooper. Que ahí juega uno de los hijos de Luis Lacalle Pou. Sí. ¿Tenés una buena relación, sé, con el presidente? O por lo menos tenés contacto ahí. Tenemos, tenemos con el presidente, bueno, con la gente de gobierno. Siempre estuvimos ayudando la obra social, siempre estuvimos aportándole al gobierno de turno. Desde nuestro trabajo social. Y tenemos esa buena vinculación, gracias a Dios. Y jugamos, estuvimos también jugando contra Cooper, el hijo del presidente. Y cosas que uno va ganando y va perdiendo deportivamente. Pero también en el relacionamiento, tomarlo... Ese partido, porque no teníamos fichado nuestro golero, que todavía no tenía el permiso del Senade, perdimos 6 a 1, creo, contra Cooper. Y yo, como manera de jocosa, le digo al presidente o al delegado de Cooper, al lado del presidente, digo, mirá que te dejé ganar porque vino el presidente a ver al hijo. Entonces, ¿viste? Tomarlo, aún cuando perdemos, tomarlo bien, ¿no? Claro. Que poca gente lo hace. No, claro, hoy por hoy es todo muy competitivo. Todo, pero... Hasta en juveniles. Yo quiero ganar. No, está claro. Yo quiero competir. Pero no a cualquier precio. Pero no a cualquier precio. Entonces, ¿hacia dónde va el SEM? ¿Complejo deportivo? ¿La parte deportiva es lo principal? Digo, ¿hacia dónde va? Porque siempre los ladrillos, como le digo yo, son la base fundamental de una institución. Y es importante. Tenemos la gracia también de tener muchos amigos en 22 países. Yo trabajé en 22 países a nivel televisivo por los trabajos que tuve en Europa. y conocemos también por lo social mucha gente. Por eso le pusimos SEM, Centro de Entrenamiento Mundial, porque aspiramos a atraer jugadores de todo el mundo. Tenemos mucha gente conocida en muchos países. Y hoy estamos en Italia, en España, en Argentina. Allá tenemos un jugador argentino, Pablo Sid. Pero no queremos, o sea, porque todo es recurso. Y contestando a su pregunta, Fernando, ¿hacia dónde va SEM? SEM va como el chapecoense. No sé si poner un ejemplo. Que en cuatro años estaba jugando Libertadores. Estaba jugando Sudamericanas. Comenzando en la D, en cuatro años ya estaba jugando contra equipos de primera. Entonces, no sé si llamarlo referente. Pero creemos que si hacemos las cosas bien, podemos llegar a hacer un cuadro grande y representar nuestra nación también el día de mañana. Porque tenemos, te digo, recién comenzamos, pero tenemos mucha gente conocida. ¿Dónde entrenan actualmente? Tenemos un convenio con Plaza Nº 5. Hacemos obra social ahí. Ayudamos a la plaza, pintar, arreglar, etcétera, etcétera. Y a cambio nos prestan horas de práctica ahí. Tenemos, en la sede tenemos un polideportivo cerrado. Que ahí, día lluvia o días que hay más prácticas con la primera, lo usamos. Y ahora tenemos el complejo de José Bellón y Hungría. Allí ya estamos para firmar. De hecho, hoy hablé con la abogada del MEC. ¿Eso es un complejo propio del SEM? Del SEM, sí. Casi dos hectáreas. ¿Cuántos? Dos hectáreas. ¿Para unas cuantas canchas? Sí. Queremos hacer, tenemos un lindo proyecto. Un lindo proyecto, un sintético, dos sintéticos más chicas, una arena. Porque este año vamos a entrar a fútbol playa y fútbol sala también. Por eso queremos presentar el año que viene siete categorías. Cinco de oro y más playa y sala. ¿Qué me dice Guerreiro? No, Greir, realmente muy bueno el proyecto. Daniel, uno cuando ve y ve las buenas, también tiene que ver de las otras. O sea, que quizás es complicado ser cabeza de grupo, ser presidente de una institución y todo lo que eso implica y abarca el tema indumentaria, el tema de cancha, el tema de los futbolistas. Ustedes que están en una obra social también poder abarcar la mayor cantidad de futbolistas. ¿Qué tan complicado es ser cabeza de grupo, ser presidente de una institución que apunta a cosas importantes pero sabe también las complejidades que hay en este fútbol? Bueno, esa es la pregunta del millón y es una locura. ¿Están 24 horas? 24 horas, 7. Le doy dos besos a mi esposa, a mis hijas, a mis yernos, a mis nietos. Y mirá, el 24 cumplí 33 años de casado. Y tuvimos la gracia, yo no cocino mucho en la parrilla, pero a mi esposa sé que le encanta que cocine, haga asado. Y a veces no tengo los tiempos. Entonces lo hace el yerno, lo hace este. Pero dije, te voy a hacer el regalo que te gusta. Entonces pude hacerle el asado, pero mucho trabajo. Desde lavar los equipos, la indumentaria, que cuesta la indumentaria, el primer club, el club... Mostrarla, mostrarla, mostrarla. Que le traje de obsequio. Vamos a sortearla esta, ¿eh? Mirá qué linda que está. Está muy buena. Con el número 18. 18. Ya trajimos aquí al amigo Fernando y al equipo de... Y bueno, todo cuesta, todo cuesta. Mirá, yo hice una empresa cooperativa de trabajo que la presentamos al gobierno también. Estamos en RUPE. Y hacemos algún trabajo para el municipio. Y eso es lo que nos ayuda a costear el club. Sabemos que el barrio Curva Amaroña no tiene ingreso. Y la estamos remando, la estamos luchando. Mirá, los jugadores pagan sus inscripciones. Los jugadores juntamos entre todos para pagar la cancha, ahora de juveniles. Entonces es un trabajo de equipo, es un trabajo de familia, es un trabajo de esfuerzo, de cuanta cosa, ¿verdad? Daniel, hace un ratito comentabas también que tu pasado te vinculó en el fútbol, en Danubio, en estar dentro de una cancha. ¿Eso motivó también para hoy ser presidente del equipo que está jugando en la D, de hoy estar metido en el club y de intentar también el resurgir de estos muchachos también que se han vinculado con la parte futbolística? Claro que sí, porque uno siempre está queriendo ayudar a la gente. ¿Cómo podemos ayudar al chico? ¿Cómo podemos? El sueño del futbolista, ¿cuál es? Ser un fenómeno, ser el mejor del mundo. Y a través de ese sueño uno va dejando las cosas malas para alcanzar las cosas buenas. Y entonces usamos esa estrategia y nació el poder armar este club y presentarlo y también con todos los requisitos que esto conlleva, que la gente piensa, oh, es presidente de un club así nomás. No, muchos papeles, escribano. Aquí para formar esta institución, contador, escribano, abogado, otros amigos de otros clubes presidentes que conozco, que me han ayudado a hacer el proyecto deportivo, de lo que nosotros ya tenemos y hacemos para presentarlo. Entonces, todo eso llevó, ya te digo, dos años. Y en medio de la pandemia organizamos todo. Dos años preparar papeles, dos años preparar los proyectos para presentar a lo que es AUF. Cortito, la última. Vamos a contar la anécdota con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que vos no lo conocías, lo conocías, a ver, por verlo en la televisión simplemente, y un día vos estabas trabajando y él pasó, ¿y qué le dijiste? En Posito. En Posito. Recuerdo que estábamos con el tema del maestro Tavares y el nuevo técnico y la eliminatoria, y que entramos, no entramos, y justo vengo manejando el camión del trabajo. Teníamos que arreglar unas veredas ahí en Posito, y creo que cerca de la casa de un familiar del presidente Ignacio Alonso. Y yo voy manejando por Posito y él en su Toyota para para darme el paso y yo lo miro y voy con los compañeros de trabajo y digo, el Nacho, o sea, me salió el Nacho, no tengo tanta confianza para decirle el Nacho, pero... Entonces, justo paro así y él baja, paso yo, él entra y estaciona. Entonces, lo espero, digo, le voy a decir, che, no podemos quedar afuera, tenemos que entrar. Algo le dije, no sé qué le dije, le dije, mirá, yo soy un hombre de fe, estimulá a los jugadores, tenemos que entrar, y le empecé a tirar de... El hombre no entendía nada, ¿viste? Entonces, sí, estamos en eso, estamos en la transición, pa, 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 y bueno, vamos a ver si queremos entrar. Claro que sí, vamos a entrar, está. Los saludo, chau, chau. Y la dirección de donde íbamos a arreglar las veredas era la vuelta. Y mi yerno me dice, pero ¿por qué no le dijiste que del proyecto deportivo? Y salí corriendo, él estaba todavía para entrar a la casa de su familiar, estaba... Disculpá, ¿te puedo hacer una pregunta, ya que sos el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol? ¿Cómo puedo presentar el proyecto deportivo que tenemos? Y él me dijo, mirá, cuando empiece la ZAMATER, ahí presentá el proyecto deportivo. Y quedó eso, ¿viste? Quedó esa charla, por eso digo, el presidente realmente, una persona de bajo perfil, una persona que... ¿Quién te va a atender así? Ah, totalmente. Digo, yo desgracia... ¿Creer o reventar? Yo creo. Claro. Yo creo, ¿viste? Soy hombre de fe. Pero también está la otra parte. Sí, sí, sí. Me ha pasado que yo años anteriores llegué a AUF y pregunté, no, no podés ni entrar, me dijeron. No bajen a entrar. Y cómo son las cosas, ¿verdad? Es verdad que cuando uno no desiste de sus proyectos, hoy estamos un cuadro en la AUF que realmente es el fútbol que nos representa mundialmente. Entonces, queremos, ni que hablar, aportarle a la Asociación Uruguaya de Fútbol desde nuestra pequeña institución valores, que cuenten con nosotros, es lo que tenemos. No inventamos nada, todos lo hacemos con sacrificio, desde lavar la ropa, desde... Todos. Tenemos el mismo equipo del año pasado, no tenemos sponsor, pero le ponemos gana y le ponemos garra y sabemos que va a pasar cosas grandes. Sabemos que van a pasar cosas grandes. Daniel, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Equipo, gracias. Muy bien, llegamos al final de una nueva emisión del fútbol del ascenso aquí en la quinta tribuna. Nos vamos a estar reencontrando el próximo día martes a partir de las 18 horas aquí en la pantalla de AUTV. Que pasen muy bien. Gracias.